COPEI Seguro llevará por nombre el plan de seguridad que se empezará a diseñar desde la Policía Nacional como respuesta a los casos de inseguridad que se ha presentado en el municipio del COPEI y que fueron dados a conocer por la comunidad en medio del Consejo de Seguridad que se desarrolló en la Alcaldía Municipal. El anuncio lo hizo el director de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, Brigadier General Fernando Murillo Regó, quien viajó desde la ciudad de Bogotá para presidir junto al alcalde Francisco Mesa Altamar, el Consejo de Seguridad. Además estuvieron presentes el gremio de comerciantes, líderes comunales, representantes de la iglesia, docentes, entre otros. Entender las preocupaciones de la comunidad del COPEI, pero también nos permite, a través del liderazgo de nuestro alcalde, proponer un plan de convivencia y seguridad ciudadana que se va a denominar COPEI Seguro. Y en ocho días lo estaremos presentando a través del comandante del departamento, gracias por la presencia de los comerciantes, gracias por la presencia de los líderes sociales y comunales de los barrios de COPEI y de las veredas, gracias por la asistencia de la iglesia católica, de la iglesia cristiana, gracias por la presencia de los ciudadanos del común y de todos los secretarios de despacho que permiten que hubiéramos tenido una reunión tranquila, armónica, donde expusimos los problemas de convivencia y seguridad y donde hay un gran compromiso que llegue infancia y adolescencia, que llegue el grupo de prevención, que llegue el gaula de la policía y los grupos de investigación criminal e inteligencia para seguir mejorando la seguridad de nuestra policía. El mandatario Francisco Més Altamar reconoció el apoyo de la institucionalidad frente a la problemática que atraviesan los copeyanos. Agradecerle al señor presidente de la república en primera orden, a mi general Murillo, al ministro de la prensa, al señor gobernador, por la posibilidad que tuvo hoy la sociedad civil de poderle contar a este gobierno las necesidades que tenemos en seguridad y la respuesta que hoy nos está dando la policía en atender con urgencia las dificultades que hoy vivimos. Nos alegra el plan COPEI Seguro, que va a ser una de las alternativas que vamos a tener para generar esa convivencia y esa paz que necesitamos.